escuchar el canto de las aves es una de las mejores experiencias de la vida y es que las bellas melodías de los pájaros nos ayudan a reducir el estrés y a sentirnos más felices por ello en esta ocasión te queremos presentar a dos de los mejores cantantes de la naturaleza el ruiseñor común contra el ruiseñor de japón quién ganará al final de este vídeo vota por tu favorito y bienvenidos a este duelo de cantos del mundo de las aves para quienes son amantes del canto de los pájaros no es novedad que el ruiseñor común sea uno de los mejores cantantes de la naturaleza obvio es tanto su fama que esta ave y sus melodías se mencionan a menudo en la literatura y la poesía como metáfora del amor o la belleza ay qué bonito ahora bien habías escuchado hablar del ruiseñor de japón pues este es otro bello pájaro que también se destaca por sus maravillosas melodías que son equiparables al ruiseñor común de ahí que comparta su nombre a pesar que son pájaros que pertenecen a familias diferentes en cuanto a su apariencia son bastante distintos mientras que el ruiseñor común presenta un plumaje discreto principalmente de color marrón con un anillo ocular claro de pico fino y cola larga el ruiseñor de japón posee unos colores vistosos y brillantes principalmente de color pardo y verde oliva la garganta es de un color amarillo anaranjado su pico es de color rojo coral y sus alas remeras son de color rojas y negras si éste fuera un duelo de belleza sin duda ganaría el ruiseñor de japón pero no este es un duelo de cantos así que vayamos a lo que nos interesa escuchemos primero al pájaro más famoso el ruiseñor común acaso no es hermoso superar esas bellas melodías será muy difícil pero bueno ahora es el turno de escuchar al ruiseñor de japón y 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 ¿Aún tienen dudas? ¡Escuchémoslos una vez más! ¿Quién ganará? ¿Será que el ruiseñor común, el pavarotti de las aves, será desbancado por el ruiseñor de Japón? ¿O éste seguirá conservando su corona como la mejor ave cantora? Comenta, ¿cuál es tu favorito? Pues bueno amigos, al final, sea quien sea el ganador, no cabe duda que ambas aves, con sus asombrosas melodías, son un verdadero deleite para nuestros oídos. Lamentablemente, es también por sus bellos cantos, que algunos son capturados para mantenerlos encerrados en jaulas como mascotas. ¡Desgraciado! En el caso del ruiseñor de Japón, es muy apreciada para su cautividad, ya que es una especie resistente y adaptable. Sin embargo, no es lo mismo escucharlos cantar en una pequeña jaula, que en su propio hábitat. Así que recuerden, si quieren disfrutar el canto de las aves, visiten los parques cercanos de su ciudad. ¿Qué te pareció este duelo de pájaros cantores? Para ti, ¿quién crees que debe ser el ganador? Si te gustó este video, recuerda dejar tu me gusta y no olvides suscribirte al canal. Gracias y hasta la próxima.